bienvenidos amigos saludos cordiales de parte el oso.com en mezca web saludos cordiales a todos también a través del canal de live siempre buscando lo positivo bienvenidos amigos a mezca web con el oso.com señor de donde usted viene cuánto tiempo usted se dedica siempre se puede echarse adelante en un trabajo honrado ya donde usted señor ya come lo que da en su vida y bueno amigos así me despido gracias por estar siempre con mezca web y el oso.com aunque sea me llevo una entrevista ya que casi no se mantenía nadie por el área siempre buscando algo alternativo si se puede siempre con buena buen ánimo y buen entusiasmo amigos si no tiene trabajo busque amigos no sea flojo ahí en la cama no va a encontrar nada